Hola, soy el reportero del desierto y nuevamente me encuentro aquí en Buenavista Hoy lo hago por gusto, me gusto volver aquí a Buenavista Este es un regalo extra para los amigos de Estados Unidos Que eran de aquí y que radicaban aquí pero que ahora están allá en Estados Unidos Gente de Estados Unidos, voy a llevar imágenes, voy a llevar tomas, acerques y alejes de esta comunidad Por lo pronto mi camarógrafo, deme una foca ahí para allá, así para la calle Porque vamos a llevar imágenes, vamos a llevar tomas, la vegetación, las bardas, la gente que quisiera salir Y todo tipo de cosas que podamos grabar aquí Voy avanzando lento para que hagamos un recorrido por la comunidad, un pequeño recorrido Saludos a los Coronado, saludos a los Hernández de aquí Omar, en el Face se llama Omar Hernández Aquí estamos y vamos a dar a foques lentos y acerques Vamos a dar a cerques, a ver, a ver, la cámara se anda moviendo, es que no me he acomodado Pero, échale, estamos Bueno, les decía, Buenavista tiene el privilegio, tiene el privilegio de que vamos a grabar nuevamente aquí Este, las cámaras del reportero del desierto llegaron nuevamente para dar a foques, para llevar tomas Vamos por la calle principal, esta es la calle principal, abordando al centro de salud Aquí está el centro de salud, de aquí de Buenavista Las construcciones, sus tiendas, aquí está la cancha, la cancha donde juegan voleibol Están acondicionados porque es un lugar parejito, donde no hay caliches Tenemos aquí los cactus verdes, los que tanto les he presentado La vegetación de aquí, la natural y la artificial Porque también hay árboles bonitos La gente de aquí ha plantado en sus casas, en sus jardines, todo tipo de plantas Y aquí tenemos a la iglesia Saludos mi amigo Omar, aquí ando de nuevo Y esto va para usted, casi en especial Y otra vez llegué a donde mismo, para que, más adelantito, más adelantito Para que ustedes vean sus imágenes, esta es su iglesia, estas son sus casas Y aquí, aquí mero, aquí vive un familiar de los señores que grabé la otra vez Y pues ya por segunda ocasión, el reportero del desierto se presenta aquí Y bueno, estamos bien, estos son los alrededores Estas son las construcciones Y por ahí el señor que estaba por ahí, Don Nacho Todavía está por ahí No está hoy a Don Nacho Usted es hijo de Don Nacho Ah, dile, órale Bueno, es que la otra vez nos tocó platicar con Don Nacho Y ya los hijos lo vieron Los que están en Houston Y están contentos, están muy contentos ellos con las imágenes Que el reportero del desierto les llevó hasta sus computadoras Pues bueno, gente de Buenavista Que está en el otro lado O que está en algún lugar de la República Mexicana No sé, tal vez de... ¿Matehuala? Hay mucha gente en Matehuala Ándale, en Monterrey también hay A ver, venga, pues salga completo Como que está gritando allá, a ver Cuéntenos, hay gente, ¿a dónde hay gente aquí de Buenavista? Radicando en otra parte Matehuala, Monterrey Pues el otro lado ¿El otro lado? Sí, en Houston La vez pasada le dije a Don Nacho y al hermano de él, a Fernando A mi tío Fernando Le digo, oiga, pues todos ya están en Houston Todos ya están en Houston, todos ya están en ustedes Hay muchos primos y sobrinos y todo allá Sobrinos, hermanos, tíos, de todo allá Órale, pues no, aquí estamos Fíjense que estas comunidades sí se prestaron para hablar y para posar para las cámaras Porque hay otra gente que me ve y se mete Hasta le hacen así para ver de lejos y luego siente que le estoy dando el acercamiento y el afoque Y corren Y luego hasta hay unos videos que digo La gente corre con mis cámaras Pero bueno, ya cuando subo dicen Ahí estaba, me hubieras grabado ¿Por qué no me subes? Pues no, no puedo parar cámara Pero bueno, dos saludos en la cámara por último Sí, manden saludos ¿No quieres mandar saludos a alguien? Un saludo ahí para mis hermanos que están en Estados Unidos, en Monterrey Y para toda la gente de aquí de Buenavista Un saludo para ellos Órale, ya está Aquí estamos pues A ver, deme un zafoque ya para despedirme Con fondo de árboles O cómo ve con fondo de allá de la calle ¿Está bien? Sí, a ver, a ver Alcanzas a ver la conozupo pero que está cerrada me imagino Sí, lo alcanzas a ver Sí, lo voy a dar alcance Gente de Buenavista De aquí Que me va a monitorear aquí Porque también hay Facebook También hay señales y toda la cosa De celular Y gente que era de aquí Pero que ya radica en otra parte Y que le gusta mucho su ranchito Y que lo quiere Y que lo añora Y que lo extraña Y que etcétera, etcétera, etcétera Aquí tiene estas imágenes nuevamente Hoy el reportero del desierto Ivo hizo nuevamente su arribo Para llegar, grabar E irse Como siempre Entonces, aquí les tengo las imágenes Y yo Desde acá Desde Buenavista Municipio De Villa de Guadalupe Salud y Potosí Soy Servando Leija Soy el reportero del desierto Y esto Va para ustedes Saludos Gente de Fuera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!